Bueno, señoras, continuamos en este subprograma, Abriendo la Mañana. Regularmente la gente está muy atento a lo que tiene que ver con el tema del servicio migratorio, migración, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que está pasando en el país, cuáles son las novedades, pero para eso no lo puede hablar todo el mundo. Yo me considero que no tengo esa capacidad y paso con una que sí la tiene. Ella está aquí con muchas informaciones, la doctora Rizeli Reynoso, le damos los buenos días, doctora, usted como siempre. Hola, gracias. Activa. ¿Cómo es como siempre? Activa. Ah, muy activa. ¿Cómo están ustedes? Y sonriente. Y sonriente siempre. Yo siempre estoy bien. Ustedes se han fijado. Y llevándole información a la gente. Ah, sobre todo, sobre todo, sobre todo, señores. Y más ahora la gente está nerviosa, la gente entiende. Que me han escrito, mire, doctora, ¿usted cree si nosotros ya paramos de solicitar la visa y esperamos a septiembre? Dígame qué es lo que está pasando. ¿Usted cree que ya no van a dar más visa? ¿Es verdad lo que se comenta por ahí, que hasta diciembre no hay más visa? Hasta eso, señores, me han dicho. ¿Y es cierto eso? Nada de eso tiene que ver. Simplemente la embajada, el consulado ha decidido cambiar de proveedor de servicios. Eso es todo lo que ha pasado. Para mejor, mejoría para nosotros, porque verdaderamente todo el que trabaja esto o el que ha tenido que entrar a la aplicación del US Travel o a la plataforma de US Travel sabe que eso no funciona. Y lo hemos dicho en numerables ocasiones que hemos tenido la oportunidad que eso no funciona. O sea, eso da error, error y error y no hay forma de cómo tú puedas o crear un perfil sin que se te salga. Miren, por ejemplo, ahí tenemos en pantalla. Ese es el error que sale y sale y sale y sale y no hay forma de cómo tú salir de ese error. Esto lo da la plataforma US Travel, DOC, donde se supone que usted entra, crea el perfil, hace el pago de los impuestos para diferentes solicitudes de visa, sea de inmigrante o inmigrante, y donde usted asigna la cita para ir tanto a hacer los biométricos como para ir a una cita consular y subir documentaciones y hacer otros servicios. Entonces, eso es lo que sucede. Y en base a eso es que se ha hecho el cambio de proveedor, porque es que no se puede. No nos vamos a perder de vista de que esto es un negocio para nosotros, para la embajada, para el consulado. Entonces, si lamentablemente tú tienes un proveedor de un servicio que esto es lo que te ofrece, pues nadie se va a quedar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sí va a pasar? ¿Qué es lo que sí va a pasar? Nos vamos a migrar de US Travel a otra página con otro proveedor, otra plataforma. Hasta ahora no se ha anunciado cuál es. Me imagino que será el día 23 o próximo al 23 de septiembre, que es cuando ellos anuncian que vamos a iniciar con otra aplicación. Bien, aquí yo les traje un calendario. Esto es al final, ¿ok? El 18 de septiembre es el último día para entrega de documentos en el VAT de Galería 360 y Mailboxes en la Tiradente. Esto también va a cambiar. O sea, ya ellos no van a seguir con los servicios de Mailboxes en ninguna de sus instalaciones. Bien, el 20 de septiembre es el último día para retirar documentos del Visa Application Center en Galería 360. Lo voy a decir claro, la plaza, para que todo el mundo se oriente. Correcto. El Visa Application Center es el proveedor de servicios que te recibe, te hace los biométricos, te recibe documentaciones, te entrega. Lo que se hace en Galería 360. Eso es lo que va a cambiar. O parte de lo que va a cambiar. Pero ¿seguirán operando allí o no? No, no seguirá operando allí. ¿Y dónde van? Todavía no se tiene la dirección. Todavía no se tiene la dirección. Nosotros no hemos enterado por investigaciones de que es muy probable que lo maneje BSF Global, que es quien tiene muchas experiencias y maneja normalmente algunas otras embajadas, como la de Canadá, la europea. Ese proveedor de servicios es que se está rumorando de que va a ser ahora mismo quien va a llevar eso. Pero es una primicia que usted le acaba de dar a la gente. O sea, ya hemos hecho una investigación. Ya, ya. No es oficial, pero sí, hemos investigado y hasta ahora eso es lo que se ve. La fecha del día 20, ¿le van a dar su visa que está todavía operando ahí? Sí, porque miren, mírenme algo. No es que usted no va a obtener su pasaporte o que tal vez existe la posibilidad de que se pierda su pasaporte, ni nada de eso, porque muchas personas me han preguntado eso. No, es simplemente un cambio de proveedor de servicios. Ahora va a estar en otro lugar y lo va a manejar otra empresa. Y vamos a tener otra aplicación para hacer esto que se entiende que es más eficiente. ¿Y los costos, doctora? No, los costos, no, no aumentará los costos. Seguirán igual. Recuérdense que iniciando el año aumentaron los costos. Entonces, no creo. Pasa unos largos años para que esto aumente. Igual como otros servicios que aumentaron, creo que en marzo, ya aumentaron en este año. No creo que eso sea lo que ellos andan buscando. Es simplemente dar soluciones eficientes a los solicitantes. Bien, le voy a explicar un poquito qué es lo que es el proveedor de servicios y cuáles son las cosas que hacen. Porque la gente tiene la percepción de que el US Travel Doc o el Visa Application Center son institutos, son la misma embajada y no es así, o el mismo consulado. Eso es un prestador de servicio que se encarga de manejar el pago de esos impuestos. Por ejemplo, cuando usted entra a la aplicación, hace el pago ya sea con tarjeta de crédito o en el Banco Popular, que también va a cambiar. Ya no se va a poder pagar en el Banco Popular. Entonces, hay una fecha que inclusive es hasta el 30 de agosto que usted va a poder pagar en el Banco Popular. Correcto, pagar el impuesto. Hasta el 12 de septiembre usted va a poder pagar en el US Travel Doc. Hasta el 12 de septiembre. Entonces, ya entienden. 30 de agosto, última fecha para pagar en efectivo en el Banco Popular. 12 de septiembre, última fecha para usted pagar a través de tarjeta de crédito en el US Travel Doc. ¿Verdad? US Travel Doc es donde usted crea el perfil. Espero que vayan conmigo. Yo te he asuntado. No, para nada, para nada. Yo sé que todos... Y es que si es que esta gente se van y ya no le van a dar vista a más gente. Se van con ese negociazo. Ah, no, bueno. Pero señores, pero Dios mío, pero no nos vamos a hacer los ilusos, lo que no sabemos. Eso verdaderamente es un negocio y no solamente un negocio de los 185 dólares, es un negocio de que el dominicano entra a Estados Unidos a hacer turismo. Entonces, ¿cómo no van a cerrar la puerta donde nosotros somos uno de los países que más demandan la solicitud de visado? O sea, es como que yo pongo una tienda y después que estoy en mi mejor momento lo cierre. Sin explicación, eso no va a suceder. Ese es un negocio bueno porque, por ejemplo, usted paga el cover y si no puede ver el artista, no le debo poner el cover. Así es. O sea, usted paga el impuesto si usted no tiene las condiciones requeridas y que establece la propia ley para usted poder ingresar. Para usted tener un perfil de que le aprueben una visa. Que le aprueben una visa, entonces tú lo pierdes. Sí, es así. Si es 180 dólares, ¿verdad? Claro, pero es que, señores, o sea, hay un trabajo previo. 185 dólares. Hay un trabajo previo, justamente es el trabajo que le estoy diciendo que hace este proveedor de servicio. El último paso es usted presentarse al frente de un consul y que le haga tres, cuatro, cinco preguntas y diga sí o no. Ese es el último. Yo diría que es hasta el más sencillo. Por eso usted dijo aquí en una ocasión, recuerdo, que hay como un tiempo que ellos tienen por cada persona que se va presentando. Sí, correcto. Hay un tiempo establecido para una entrevista consular porque, como manejamos una vez el tema aquí en el programa, un consul tiene diariamente y de 7 de la mañana a 12 del mediodía que atender aproximadamente 100 personas. Entonces, imagínense en ese corto tiempo, 100 personas son promedio dos o tres minutos que le pueden dedicar. Hay quienes duran más, pero son cosas especiales. Cosas especiales. Dependiendo del caso. Esa es como una tradición que a mí me gustaría que en el sistema de las empresas e instituciones del Estado aquí se aplicara. Porque, por ejemplo, usted va a una cita, un appointment en Estados Unidos y usted tiene un meeting, una reunión con una persona cualquiera. Desde que dice 10 de la mañana, tú tienes que estar ahí on time, como se dice. A tiempo. Sí. Y al momento que tú entras, tú pasaste esa puerta y el reloj como que comienza a correr. Tic, 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 tic. Te dicen, usted vino aquí, a esto, aquello, aquello, aquello. Ok. Y la persona que te está atendiendo se para. Ya. Al pararse. Ya. Ok, nos vemos. Next. Fini y time. Es así. Es así. Si no hablaste lo que fui a decir. Sin embargo. El tiempo que usted me quiere. Sin embargo, usted respeta el tiempo que te corresponde. Correcto. Eso se respeta. Entonces, ¿qué sucede? Lamentablemente, aquí no tenemos esa disciplina. Aquí no tenemos esa disciplina. Tenemos una llamada ahí en línea. No, doctora. Seguimos aquí. Se fue. Miren, déjenme rápidamente dar este calendario y mi teléfono. 30 de agosto, última fecha para pagar en el Banco Popular. 12 de septiembre. Última fecha para usted pagar a través del US Travel en tarjeta de crédito. 13 de septiembre. Último día para acceder a tu cuenta de US Travel. Escuchen eso. 13 de septiembre. La última fecha para usted entrar al US Travel Doc. 16 de septiembre. Suspensión temporal de la entrega de documentos en mailboxes que está en tiradente. 18 de septiembre. Última fecha para entregar documentos en Galería 360 y en tiradente de mailboxes. 20 de septiembre. Última fecha para retirar los documentos de Galería 360. Y el 23 de septiembre. Tararararán. Inicio de las operaciones en la nueva plataforma. Fíjense que dije. 13 de septiembre. Última fecha para usted entrar en US Travel Doc. Y 23 de septiembre para usted entrar en la nueva plataforma. Entonces, 10 días sin servicios vamos a tener. Tomen eso en consideración para que no anden locos por ahí. Ay, pero yo quería cambiar nada de eso. 10 días del 13 de septiembre al 23 de septiembre no tendremos aplicación. Bien, entonces mis redes sociales son Migrando con Rizelis en Instagram y en TikTok. Ahí tenemos este calendario colocado. Y mi número de teléfono que está en pantalla. 809-868-1308. Llamen a la doctora porque hay muchas cosas de esta información. Porque estoy seguro de mí el bus ahí que está en la tiradente. En la tiradente. O sea, tienen hasta el 16 para retirar. Pero no es que el que tenga su pasaporte y no lo podía buscar ese día. No se lo van a entregar. No, no, no. Para nada, para nada. Ellos se lo van a entregar. O sea, pero ya es el último día que usted si tiene ahí. Pero trate de ir antes. Hasta el 20 de septiembre estarán en galería entregando esos pasaportes. Y el que no le dan la mesa. Vuelve. Para la playita. Vuelve a pagar. Bye, bye. Bye, bye. Abriendo la mañana.